Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. A ver, muy bien. Bien. Ahora un niño. Los más chiquitos, este, este, este. Háganse para atrás, vete de qué lado para la baña. ¿De qué lado? Todos. Dale, dale, dale. Espérense. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Yo quiero, yo quiero. A ver. Yo quiero, yo quiero. Ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos. Ya le diste dos, ya le diste dos, ya le diste dos.